Desde Frontera.info, esta es la información. Un conductor que se quedó dormido al volante provocó que su vehículo se impactara contra un muro de contención y quedara prensado. El accidente ocurrió alrededor de las 2.40 horas en el Puente Benítez, a la altura del boulevard del mismo nombre, en La Mesa. A pesar de lo aparatoso del impacto, el conductor del auto Toyota Corolla, color blanco con placas fronterizas, salió ileso. Socorristas, policías y bomberos dieron fe de que el hombre no identificado no presentaba ninguna lesión. Con información e imágenes del periódico Frontera, para Frontera.info.